Ecuador mostró su apoyo a Perú en el repechaje, se lo ganaron en la cancha. Hoy se tiene previsto que la FIFA se pronunciará acerca del caso Bayron Castillo. Como se sabe, el máximo ante el deportivo invitó a Perú a tomar su postura sobre la denuncia. No obstante, el cuadro bicolor decidió concentrarse en el repechaje para el Mundial Qatar 2022 y no involucrarse en el tema. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, se pronunció sobre el caso Bayron Castillo y señaló que ellos cumplieron con toda la documentación. Por esa razón se encuentran tranquilos. La federación tuvo mucho cuidado en este caso. Mientras el jugador tenía una disputa sobre la constancia de sus documentos, no sobre su nacionalidad, la federación se abstuvo de convocar, lo indicó. Luego, Egas señaló que desconoce si la Federación Peruana de Fútbol envió alguna posición sobre el caso Bayron Castillo. El directivo indicó que la bicolor se encuentra concentrada en el repechaje, algo que ganaron en la cancha. Abstraerse totalmente del tema, juegan su repechaje que se lo ganaron en la cancha y no intervenir en el tema, puntualizó. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. Gracias.